Chicos, we'll always return to Buenos Aires. So, fíjense. No sé si para bien, no sé si para mal, en el amante de un ritual. Yo soy de allí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver. A reencontrarme en mí, a bailar después, las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy hablando de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Tomé la esquina de mi misma para comprender que nadie escapa el fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tu baldosa, floreciendo en las cruzas. ¿Por qué? En esta ciudad no sé si existe, si es así. ¿Cuál correnta hay encantado para mí? Es como correr, rogerita y fatal, mi fuerza que te hizo vertear. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, que te está abierta de la mesa de café. ¿Cuál correnta hay encantado para mí? ¿Cuál correnta hay encantado para mí? Decirte adiós a vos, ya ves, no puede ser. No sé siempre y siempre somos la razón para volver. Siempre es el día de los aires a gustar. Esa manera en ver a colocar y amar. Lo sabes tú, aquel que tuvo que vivir. Enferno de nostalgia, casi a punto de morir.